El maestro Luis E. Gurrola, un hombre que nació en San Juan del Cesar en el año 64, el 19 de julio. Aquí está acompañando al maestro Adolfo Pacheco de Oriundo de San Jacinto, que nació en el año 40, el 8 de agosto. Tiene 77 años. A los 7 años hizo su primer canto y lo acaba de terminar, y lo acaba de grabar. Saldrá el próximo 15 de septiembre en un trabajo discográfico al lado de Ramoncito Vargas. Es el número 23. Viene la canción ganadora del año pasado, aquí en Erjona, el hombre del espejo, con este gran acordeonero que recibió toda la herencia de un grande que ya no está con nosotros, Ramón Monche Varga. Ramón Monche Varga nació aquí en San Jacinto el 21 de julio del año 35, y su hijo en el año 63, el 14 de junio. Un abrazo para ustedes. Mazamorrita Crua se llama la canción. Mazamorrita Crua. Y ahora viene el tropezón, que la primera versión la hizo el maestro Andrés Landero, y la segunda, Poncho Gemiliano, y salió al mercado el 18 de mayo del año 76. Corte número 5 del lado A, en un LP titulado Los Maestros. Dice, al nombre de mi esposa.